hola amigos como están aquí en managua nicaragua estamos exactamente en los semáforos del mercado roberto huembe a la derecha en dirección que van esos automóviles está lo que el barrio la fuente barrio la fuente contigo está el barrio reparto chic así que amigos vayan vayanle dando like a este vídeo que estamos haciendo para todos ustedes que están suscritos a este su canal managua nicaragua compártelo compártelo con tus amigos y tus familiares el mercado roberto huembe es uno de los mejores mercados de la capital y donde pueden encontrar de todo y aquellos que son turistas amantes de la artesanía y bueno están en managua pues aprovechen este mercado roberto huembe saludos a todos los suscriptores a los nuevos que se vienen suscribiendo a este canal de managua nicaragua vamos a estarle llevando contenido especial así es que tengan un poco de paciencia está la pista de rubenia contigo antes de la rubenia del pues del paso de nivel esta colonia la nicaragua donde muy pronto les voy a hacer un vídeo de esta zona una pista excelente pero tienen que tener mucho cuidado con las personas que no toman el paso de nivel y bueno tienden a pasar la carretera es una carretera de tres carriles y bueno hay que tener mucha precaución cerca aquí quedan varios colegios importantes supermercados negocios tienda de todo tipo así es que amigos espero que les guste este vídeo aquí estamos en el paso desnivel hay que tener mucho cuidado con los que manejan autobuses taxi motocicleta así es que les recomiendo que tomen todas las medidas todas las precauciones necesarias al manejar en la capital de managua saludo a todito a todos los suscriptores de managua nicaragua con mucho cariño espero que compartan este vídeo que se lo envíen a todos sus amigos y familiares este paso de nivel ha sido muy bueno ya que antes se tenía que hacer una gran fila para poder pasar y bueno ahora esto ha ayudado a que muchas personas circulen de una forma más rápida así es que espero que te guste este vídeo que lo comparta con todos tus amigos con todos tus familiares nos vemos hasta un próximo vídeo de de managua nicaragua dinos qué barrio te gustaría que grabáramos y lo vamos a hacer nos vemos hasta un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo